Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. A la fecha se han invertido 69 millones de dólares en la construcción de la planta termoeléctrica de los azufres Michoacán, indicó Ángel Michero González, coordinador de las relaciones interinstitucionales de la Comisión Federal de Electricidad. Fueron 32 meses de construcción lo que se tardó en esta planta, es lo que costó 69 millones de dólares y aproximadamente se dieron trabajo a cerca de 2.500 personas. El funcionario federal informó lo anterior en el marco de un donativo de 275 mil pesos que realizó la Comisión Federal de Electricidad a la Dirección de Fomento Turístico de Michoacán como parte del programa Buen Vecino. Mejorando con ello el servicio que otorgamos. La colaboración y el apoyo que hemos recibido por parte de la gerencia ha sido siempre en los términos de cordialidad y beneficiosa para fomento turístico de Michoacán. Esta aportación será para la instalación de 550 metros lineales de malla ciclónica en el campamento turístico Rancho Viejo en los Azufres, Michoacán. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.